Por el primer tema, introducción y terminología genética. A ver, ¿qué pasa aquí? Muy bien. Generalidades. La palabra genética deriva de la raíz griega gen, ¿no? Que significa ir a ser y fue empleada por primera vez por Bastenson. La genética en sí tiene raíces milenarias, ya que el inicio de los experimentos de hibridación en animales data de muchos millones de años. La naturaleza universal de la herencia mendeliana o herencia monogénica o de un solo gen, nota 12 reconocida por Garrov en 1902, ¿no? Que logra publicar sobre el patrón de la herencia en la Capitonuria un ejemplo de herencia mendeliana en el hombre. Es una herencia monogénica, una herencia de un solo gen. ¿Cuál es la importancia de la genética en medicina, no? De la genética en medicina. Las enfermedades infecciosas o carenciales constituyen la primera causa de morbi-mortalidad, ¿no? En sí, en nuestro país, a diferencia de los países desarrollados. A medida de que en los países en vía de desarrollo mejoren las condiciones, en sí, puede ser que estas enfermedades genéticas denominadas como, pueden dar en sí referencia a que también, hacia la larga, estas enfermedades de origen constitucional, también en sí pueden tener un grado de morbi-mortalidad, ¿no? Entonces, en las investigaciones en las últimas tres décadas, se han calculado que en los hospitales de países desarrollados, muestran que una tercera parte de los niños están ahí por trastornos genéticos. Entonces, ¿qué es la genética médica? La genética médica es el estudio de los fenómenos interhumanos que sobrepasan el estudio solo del individuo, implicando a sus ancestros, parientes colaterales, descendientes, y tratando de explicar los mecanismos de origen y transmisión de las enfermedades hereditarias. Dice, ¿no? Implica a sus ascendientes y descendientes. Ascendientes. ¿Quiénes serían los ascendientes, grupo? ¿Quién serían los descendientes? Ascendientes serían los antepasados y los descendientes serían como los nietos que se va a tener, ¿no? Ah, entonces los ascendientes serían sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, ¿no? Los descendientes ya serían en sí sus hijos, sus nietos. Muy bien, parientes colaterales, dicen, ¿no? Los tíos están ahí en sí, sobrinos, colaterales. Entonces, la genética médica estudia los fenómenos interhumanos que sobrepasan el estudio solo del individuo, implicando a sus ancestros, parientes colaterales, descendientes, y tratando de explicar los mecanismos de origen y transmisión de las enfermedades hereditarias. Clasificación de las enfermedades genéticas. Se clasifican en sí, de acuerdo a la alteración de un único gen, alteraciones cromosómicas, alteraciones multifactoriales, alteraciones de un único gen. Este tipo de defectos es causado por mutaciones de los genes que pueden estar presentes en un solo cromosoma del par, siendo el otro normal, o ambos cromosomas del par. Su frecuencia en sí de este tipo de alteración es rara y se presenta de uno en dos mil, perdón, en la población. Alteraciones cromosómicas. Este tipo de alteraciones involucran a un grupo de genes a segmentos de un cromosoma, inclusive a todo un cromosoma, o al total de los cromosomas. Su frecuencia, les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Hay interferencia. ¿Podemos continuar, grupo? Bueno, gracias. Entonces, alteraciones cromosómicas. Este tipo de alteraciones involucran a un grupo de genes a segmentos de un cromosoma, e inclusive a todo un cromosoma o al total de los cromosomas. Su frecuencia es de uno en mil nacidos y casi el 50% en sí conlleva abortos espontáneos durante el primer trimestre de gestación. Alteraciones multifactoriales. Este tipo de alteraciones se presentan por una combinación de pequeñas variaciones que en conjunto pueden ocasionar un trastorno importante en el desarrollo. Estas alteraciones suelen mostrarse en grupos de familiares y generalmente no muestran un mecanismo de herencia tan definido como las alteraciones de un único gen, ¿no? Entonces, alteraciones de un único gen, también denominados como alteraciones, una herencia va a dar referente a una herencia de un solo gen monogénica. Y alteraciones multifactoriales, vamos a hablar de una herencia poligénica, multifactorial, debido a diversos factores, tanto ambientales como genéticos. Defectos genéticos y ambientales, ¿no? Parámetros genéticos de origen genético de una enfermedad. En sí, ¿cuándo podemos decir que en sí se refiere referente a lo que es estos parámetros genéticos, una alteración genética, ¿no? Primero, cuando la enfermedad se presenta en proporciones definidas entre personas con descendencia común. Segundo, que la enfermedad no se presente entre los parientes. Tercero, la edad y curso natural de la enfermedad con patrones característicos en ausencia de factores desencadenantes conocidos. Cuarto, la concordancia entre gemelos monocigóticos. Quinto, la presencia de rasgos fenotípicos característicos asociados con una alteración cromosómica claramente demostrable. Tratamiento de las anomalías genéticas. Muchas de las anomalías o las alteraciones genéticas pueden ser tratadas con un grado razonable, ¿sí? Y tenemos un ejemplo. Las alteraciones genéticas de carácter metabólico, ¿no? Donde existen fallas en la información genética que ocasionan alteraciones en la síntesis del componente proteico de un enzima. ¿Cuáles son las posibles en sí formas de tratamiento? Uno, la restricción de las sustancias que el enfermo no puede metabolizar por deficiencia enzimática. Ejemplo, la fenilalanina en la fenilcitunuria y la galactosa en la galactosemia. Dos, la reposición de hormonas. Tres, administración de vitaminas. Cuatro, la reposición de las enzimas anormales. Y cinco, la intervención quirúrgica, incluyendo el trasplante de órganos y de médula ósea. Terminología. Muchos en sí, referente, ya hemos llevado, ustedes conocen, referente a lo que en sí se ha descrito en embriología. Muchos en sí, referente a las palabras que hemos utilizado en la terminología en embriología, ¿no? A ver, ¿qué significa aberración cromosómica? Es una normalidad de los cromosomas, tanto en número como estructura. ¿Cómo lo habíamos denominado nosotros? Como cromosomopatías, ¿no? Al investigar, referente a lo que ha sido la alteración en número y estructura de los cromosomas o aberración cromosómica. Acrocéntrico. Es un término aplicado a un cromosoma y cromatida cuyos centrómeros se encuentran en sus extremidades. Acrosoma. Es un organel apical de la cabeza del espermatozoide. ADN. Es el material químico que transporta la información genética. ¿Qué significa ADN, grupo? Acido de sexo ribonucléico. Ah, ya. Muy bien. Acido de sexo ribonucléico. ADN-ASA. Cualquier enzima que hidroliza el ADN. Albinismo. Ausencia de pigmento en la piel, pelo y ojos. Alelo. Alelo son las formas alternativas de un gen que se encuentra en el locus de un cromosoma homólogo. Amniocentesis. Es un procedimiento para diagnosticar las anomalías genéticas inútero. Dicen, no la amniocentesis. Era un método invasivo, ¿no? Para diagnosticar referente a lo que son también las anomalías congénitas, tanto genéticas como congénitas. Aneploide es una célula u organismo con número de cromosomas irregulares. ARN es el material que lleva la información genética. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucléico. Nosotros, ¿cuál tenemos en sí? ¿ADN o ARN? ADN y ARN. ¿ADN y ARN? Sí, ADN y ARN. Muy bien. Sí, ¿no? Porque los virus solamente tienen... ¿Quién ha dicho ADN? Solamente ADN. Ambos, ambos en sí. ADN y ARN. Si no seríamos virus, ¿no? Solamente los virus tienen ADN o ARN. Muy bien. Anticodón. El anticodón, dice, son tres bases en una molécula de ARN transportador complementarios de las tres bases de codón específico del ARN mensajero. Autosoma. Cualquier cromosoma que no sea un cromosoma sexual. Biotipo. Son las razas o linajes fisiológicamente distintos dentro de una especie morfológica. Vivalente. Se le dice vivalente a un par de cromosomas homólogos asociados. ¿Qué es carácter adquirido? Es una modificación que se introduce a un organismo durante su desarrollo por influencias ambientales. Centrómero. Es la parte del cromosoma que se adhiere a las fibras del uso. Cigonema. Es la etapa de la mitosis durante la cual ocurre la sinapsis. Cigoto. Es la célula producida por la unión de células sexuales maduras. Citrón. Es la unidad funcional del ADN. Citogenética. La citogenética es una área de la biología relacionada con los cromosomas y sus implicaciones genéticas. Clona. Son los individuos derivados por la reproducción vegetativa de un individuo original. Codón. Es el que codifica un aminoácido específico en una molécula de ADN o ARN, que es colchicina. Es un alcaloide que se utiliza para detener la formación del uso e interrumpir la mitosis. Cromátida. La cromátida es una de las dos hileras idénticas que resulta de la autoduplicación de un cromosoma. Cromatina. Es una sustancia nuclear que absorbe funciones básicas y que se incorpora a los cromosomas. Cromocentro. Es un cuerpo producido por la fusión de las heterocromatinas, autosomas y del cromosoma. Cromonema. Es un filamento que forma una estructura axial dentro de un cromosoma. Cromosoma son cuerpos núcleo proteicos. Cromosomas acéntricos. ¿Alguien está con su micrófono? Interferencia. Escucho. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Muy bien. Cromosomas acéntricos. Los escucho. ¿Podemos continuar, grupo? Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. ¿Su compañera Vanessa está por ahí? ¿Quién está con su micrófono? Era Helen. Helen está con su micrófono. Hay interferencia, por eso se escucha en sí. A ver, su compañera, apague su micrófono. No puedo desactivar porque no se permite. No es como el Zoom, ¿no? Que en sí yo puedo desactivar en sí los micrófonos. Cromosomas acéntricos. Entonces, son fragmentos de cromosomas que carecen de centrómero. Cromosomas bicéntrico. Son los que tienen dos centrómeros. Cromosomas homólogos. Son cromosomas que se presentan por pares y son de forma y tamaño similares. Cromosomas sexual. Son los cromosomas relacionados con el sexo. Cromosoma X, portador de la influencia femenina. Cromosoma Y, portador de la influencia masculina, ¿no? Diasinesis. Es una etapa en la cual los bivalentes se entrecruzan y acortan. Diploide es un organismo con dos series de cromosomas. Entonces, disyunción es la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase de la mitosis. La división ecuatorial u homótica, que hablamos de la primera división, es la división mitótica, que se acostumbra a ser en sí las dos divisiones meóticas. División reductiva o heterotípica es la primera división meótica, ¿no? Esto que hemos visto en meosis, ¿no? Meosis 1, reductiva. Y meosis 2, ecuatorial o ocasional, ¿no? Meosis 2. Dominancia. Se aplica a un miembro de genes que tiene la capacidad de expresarse o dominio sobre el otro. Espermatocito. Ustedes ya saben qué es espermatocito. Espermatogonia. Esto hemos visto en lo que es espermatogénesis, ¿no? Espermiogénesis. Ustedes ya saben qué es la espermiogénesis. Es la formación de espermatozoides a partir de las espermatines. Eucromatina. Doctor, está pasando muy rápido las diapositivas. Muy bien. Bueno, entonces vamos. Eucromatina son las porciones de los cromosomas genéticamente activas y con propiedades de tinción. ¿Qué es eugenesia? Esto tienen ustedes para que en sí está en su libro. ¿Lo tienen? Esta es la terminología que ustedes ya saben en sí, ¿no? Que ya hemos llevado en embriología. Voy a decirles que en sí no hemos llevado lo que ha sido. Ustedes ya saben qué es espermatocito, qué es espermatogonia, qué es espermiogénesis, qué es amniocentesis, qué es mitosis, qué es meosis. Eugenesia es la ciencia del mejoramiento de las cualidades de las especies humanas. Euploide es un organismo con número de cromosomas múltiplo. Fenotipo es la característica de un individuo observado o discernible por otras medidas. Ejemplo, fenotipo. Son todas aquellas características medibles en sí, ¿no? Que en sí, ejemplo, como el color del cabello, color de los ojos, la estatura, la inteligencia, el tipo sanguíneo, el grupo sanguíneo, el fenotipo, todas las características medibles. ¿Qué son gemelos? Gemelos nacidos de un mismo parte. Gemelos, hemos hablado en embriología, gemelos disigóticos, que son los gemelos monocigóticos. ¿Qué eran los gemelos disigóticos, grupo? Diferencia entre gemelos disigóticos y monocigóticos. En los monocigóticos es que son casi iguales porque solo salen de uno. Y disigóticos... A ver, a ver, a ver, a ver. Como hemos llevado en embriología, grupo. Ustedes ya saben, conocen en sí. ¿Cómo hemos diferenciado? Los disigóticos son a los que les llamamos nosotros mellizos y los cigóticos son los que son idénticos. No. A ver. Doctora, es básicamente porque los monocigóticos van a descender de un solo óvulo, mientras que los disigóticos son de óvulos diferentes. Ah, todavía. ¿Ustedes? ¿Apellido? Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Santa Cruz, sí, sí. A ver, vamos, sus compañeros. Su compañera ha dicho algo en sí, ¿no? Bueno, ¿cómo es referente a la fecundación? Es muy diferente entre los disigóticos y monocigóticos. ¿Cuánto por ciento representa? En los monocigóticos van a ser solamente de un sexo y en los disigóticos van a ser hombre y mujer. Y si van a llegar a ser mujer, mujer, va a ser muy diferente. O sea, va a haber diferencias entre ellas. A ver, ¿alguien más? Grupo. Gemelos disigóticos y monocigóticos. Ah, pero los gemelos monocigóticos se van a originar de un solo cigóto que van a prevenir de un solo óvulo y van a dividir en dos. Y los gemelos disigóticos, o también lo vamos a conocer como lo que son los meridos, se van a formar de dos óvulos y de forma de dos completamente diferentes. Bueno, ¿cómo se los denomina? Hemos dicho estos gemelos disigóticos, gemelos fraternos. Gemelos fraternales. Fraternos, gemelos fraternos en sí, que en sí vienen referente a la fecundación, que es la de la expulsión simultánea de dos ovocitos que van a ser fecundados por dos espermatozoides distintos. Como ha dicho su compañera, tienen diferentes características casi fenotípicas y genotípicas, ¿no? Fenotípicas y genotípicas. Y estos pueden ser de distinto sexo, he dicho, ¿verdad? Varón o mujer. Representan casi el 90% y se debe, dice en sí, también a técnicas de reproducción asistida. A ver, los gemelos monocigóticos, o también denominados gemelos idénticos, o univitelinos. Representan casi el 3 al 4%, ¿no? De estos gemelos. Y la fecundación es por la expulsión de un solo ovocito que es fecundado por un solo espermatozoide. Bueno, continuamos. Gene, ¿qué es gene? Gene es una partícula determinante en la herencia. Doctora. Es la genealogía. Al final, por favor, las preguntas, grupo. Genealogía. La genealogía es lo que representa la historia ancestral de un individuo. Gene estructural. El gene estructural maneja la información genética y ordena la estructura bioquímica de las proteínas. Gene holándrico. Gen transportador del cromosoma Y. Gene letal. Es un gen que vuelve invalible a un organismo o célula. ¿Qué es la genética? Ya hemos dicho, es la ciencia de la herencia y la variación. Genoma. Son todos los genes que existen en un cromosoma, haploide, transmitidos unitariamente por un progenitor. ¿Qué es haploide? Aploide son organismos con una serie de cromosomas. ¿Qué es la herencia? La herencia es parecido físicamente, dice, el parecido físico entre los individuos. Híbrido. Híbrido son descendientes de progenitores homocigóticos que difieren de uno o más genes. Mutación. La mutación es el cambio permanente del material genético. No disyunción. Es la separación de los cromosomas homólogos en la meosis y da más cromosomas a la célula hija que a otra. ¿Qué es nucleótido? Es una unidad de la molécula de ADN que contiene un grupo fosfato, un azúcar y una base orgánica. Obogonia. ¿Qué es una obogonia? Es una célula germinal. Organizador nuclear. ¿Qué es un organizador nuclear? Es un segmento cromosómico que controla la síntesis de ARN ribosómico. Óvulo. Ya saben, en sí ustedes, qué es óvulo, ¿no? Es una célula germinal producida por un organismo femenino. Poliploide. Es un organismo con más de dos seres de cromosomas. Kerquimera. Es un individuo constituido por células derivadas de diferentes cigotos. Ribosoma. Es una estructura del citoplasma que sintetiza proteínas. Sexo heterogamético. Es el productor de gametos diferentes en los cromosomas sexuales. X y Y. Sinapsis. Es el apareamiento de cromosomas homólogos durante la profase mitótica. Ideograma. El ideograma es el esquema de los cromosomas de un individuo que ilustra su aspecto y tamaño, ¿no? Es referente a la estructura de los cromosomas, ¿no? Es referente a lo que es, si son acrocéntricos, metacéntricos, submetacéntricos, ¿no? Es una aberración cromosómica en la que se ha invertido una parte del cromosoma. Esto hemos visto en alteraciones cromosómicas estructurales, ¿no? Que era inversión, que era de lesión, que era duplicación, que era translocación. Alteraciones cromosómicas, su estructura. Inversión paracéntrica. Es la inversión que se efectúa en el brazo de un cromosoma. Inversión pericéntrica. Es la inversión en la que está incluido el centrómero. ¿Qué es ligamento al sexo? Es la asociación o ligamiento de un carácter hereditario al sexo. Limitado al sexo. Es un carácter que solo se expresa en un sexo. Mitosis. Ustedes ya saben, ¿qué era mitosis, grupo? Mitosis. Meosis. En gametogénesis hemos llevado. La división de células germinales, doctora. ¿Quién ha dicho? Va a morir. Van a hacer, en sí, mi presión va, en sí, se va a elevar, ¿no? Grupo. Es el tipo de división celular por el cual se va a conservar lo que son los organulos y la información genética. Es la división celular entre dos cromosomos. Ah, muy bien. ¿Dónde está su compañero? ¿Cómo ha dicho cromosomas? No. Es la mitosis. Es la división de dos células eucariones. Santa. Si yo vi ese cromosomo. A ver, mira la mitosis, grupo, los que han sido mis alumnos. Es el proceso de reproducción de una célula que consiste fundamentalmente en la división longitudinal. Es en la cual una célula madre se reparte a células hijas. Algo en sí, ¿no? En sí, algo en sí diferente. ¿Qué era la mitosis? Es la división que se da exclusivamente en las células somáticas. La cual, en sí, esta célula madre va a dar origen a dos células idénticas, a la célula madre, que en sí va a llevar la misma información genética. Solamente que se va a duplicar. ¿Qué es la meos? ¿Cuáles son las fases de la mitosis, grupo? Ah, la profase, la metafase, la marafase, la marafase, la telofase y como el producto final de las células idénticas. Ah, ¿quién ha dicho en sí? ¿Ha dicho? ¿Profase? ¿Prometafase? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Y como el producto va a ser las células hijas? Las células hijas, ¿no? ¿En qué fase de la mitosis, en qué fase de la mitosis, los cromosomas en sí se notan en un plano ecuatorial? ¿Se pueden ver en un plano ecuatorial? En la metafase. En la metafase. En la metafase. ¿Qué es la meosis? Ustedes saben, ¿qué es la meosis? Ahora sí, lo que ha dicho su compañero. Es el proceso de división celular. En la división de dos células. Ah, muy bien. Ha dicho germinales. Ojo, germinales. No ha dicho de celular, no más. No ha dicho, es la meosis, es la división celular que se da en sí en las células germinales. ¿Para qué? Para reducir la cantidad del número de cromosomas. A un número haploide de 23. Meosis 1 y meosis 2. Meosis 1 o en sí denominada meosis 1 reductiva y meosis 2 ecuacional. ¿Qué es locus? Locus es la localización exacta de un gen en un cromosoma. ¿Qué es monosómico? Es un organismo diploide que carece de un cromosoma, monosómico. ¿Cuál es la única en sí, cuál es el único síndrome compatible con la vida? Que es en sí referente es una monosomía. ¿Se acuerdan en alteraciones cromos en sí? Ciclopía. Va a ser su virus de mi presión. ¿Qué ha dicho? Ciclopía, doctora. No, eso es una anomalía congénita. Anomalía congénita es esa. El síndrome de Tarnel. Muy bien. ¿Quién ha dicho el síndrome de Tarnel? Yo. ¿Santa Cruz? Sí. Santa Cruz. Santa Cruz. Síndrome de Tarnel es la única monosomía compatible con la vida. Ya. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta hasta acá, grupo? Tu compañero creo que... La definición sobre gemelos, salvo equivocado, a mí me parece que está escrito que es algo de solo uno parto, pero se caracteriza gemelos iguales por dos partos igual, ¿no? Gemelos en sí, los gemelos se diferencian en dos tipos de gemelos, ¿no? Dos tipos de gemelos. Gemelos disigóticos y gemelos monocigóticos, o gemelos disigóticos o en sí denominados como gemelos fraternos o mellizos, y los gemelos en sí monocigóticos o gemelos idénticos. ¿No? Son dos tipos de gemelos. No sé si han llegado... Sí, pero la definición de gemelos que estaba en tu diapositiva estaba como en un solo parto, pero se puede ser gemelo y tener dos partos, ¿no? Un nace ahorita y otro como dos, tres meses después puede ser, ¿no? Claro que sí. Ah, ya. Claro que sí. Lo que yo quería que vean ustedes es la diferencia entre los gemelos que hemos llevado, ¿no? Gemelos disigóticos y gemelos monocigóticos. Monocigóticos. Ya, doctora, gracias. Muy bien. No se olviden, va a entrar en su examen. Muy bien. No se interrumpa. A la pregunta de mi compañero, creo haber escuchado que le preguntó que puede haber gemelos que nacen, digamos, hoy día 15 de marzo y otro bebé que pueda nacer el 15 de julio, de junio, de agosto. Creo que eso no puede suceder. No, no, no. Él ha dicho en sí que primero puede nacer un gemelo y después el segundo. Eso se ha referido en el mismo parto, sí. Eso es lo que le entendí. Con diferencia de tiempo, sería, ¿no? Diferencia de tiempo, nada más. Sí, así es. Así es, ¿no? Es con diferencia de tiempo. Con la diferencia de tiempo, doctora. Con diferencia de tiempo. Hay otros muchos que en sí tenemos que ver referente y hay otros que llevan a cesárea, ¿no? Otros en sí referente a lo que es de acuerdo en sí a la posición también de los gemelos, ¿no? También. Muy bien. Puedo dejar de presentar. Según usted, doctora, ¿cuál es bueno, la cesárea o un parto natural? Depende, sí, ¿no? Referente a los gemelos. Siempre se considera dentro de lo que es en sí un embarazo gemelar como en sí alto riesgo optético, ¿no? Siempre está considerado como alto riesgo optético, lo que es el embarazo gemelar.